La semana pasada se reunió la VGD, que es la Unidad Educativa de Gestión Distrital, donde se conformó la Comisión Mixta Juridiccional de Educación y Salud, en la que se votó para la presidencia que tiene que tener esa comisión, donde salió mi compañero César como presidente de esa comisión. Esta semana se reunieron, se evaluó todo, nosotros estamos en fase 4 con el riesgo medio. ¿Esto qué implica? Implica que todos los establecimientos de gestión público y privada pueden volver a clase voluntariamente. Si fuera riesgo bajo, ya se enmarca y vuelven. Pero en esta va a depender de cada uno de los directores para que hagan el regreso a clase. Ahí le dejo a César, que estuvo en la comisión y que estuvo reunido con todos los gremios, con el inspector jefe distrital, con gente de la Comisión de Salud, que dejaron muy en claro que se le pidió a cada uno de los directores de ambas gestiones privadas y públicas, se les pidió que gestionen y diseñen un protocolo del regreso a clase y va a depender de cada uno de los directores. Si el director ve que se dan las condiciones para regresar, van a regresar. Teniendo en cuenta esto, la decisión no es municipal. La decisión es de Provincia de Buenos Aires. Dirección General de Escuela decide, de acuerdo a los datos epidemiológicos, quiénes están en condiciones de volver voluntariamente y quiénes están en condiciones de asistencia obligatoria. En el caso nuestro, depende de cada uno de los directores. Si el director desea, se puede volver. Si el director ve que no es conveniente, no vuelve y se respeta esa decisión porque cada uno de los directores que hoy presiden las escuelas son los responsables de la asistencia voluntaria también de los alumnos a clase. O sea, en el distrito de Cañuelas estamos en condiciones en todas las escuelas de volver. El requisito sine qua non que marca el plan jurisdiccional emanado de Provincia de Buenos Aires dice que los baños deben estar en condiciones. Estamos trabajando fuertemente en el tema de los baños para poner en condiciones, tanto de docentes como de alumnos. Eso se está trabajando y se está gestionando porque para la vuelta se necesitan tener los elementos necesarios, artículos de limpieza y todo lo que hace al tema del COVID-19. Este protocolo, el plan jurisdiccional, que es el que viene a enmarcar todo lo que tiene que suceder para que los chicos regresen, marca que una vez presentado el proyecto y aprobado, son siete días hábiles para que los docentes se junten, se capaciten en lo que tiene que ver con protocolo de higiene y seguridad y el día ocho los alumnos estarían volviendo voluntariamente, volvemos a decir, voluntariamente de parte del directivo y voluntariamente de parte de los niños. No todos los alumnos volverían. Volverían los chicos que están fuera del sistema, que no se vincularon con la escuela o que demoraban en entregar los trabajos, los que tenían algún problema de enlace con la escuela. Esos chicos volverían a través del programa ATR que viene a enmarcar esa situación. La escuela determinaría, si no tiene alumnos en esas condiciones, determinaría que empezaría primero y sexto de primaria, primero y sexto de secundaria. Y después, clases de 90 minutos, tres veces en la semana, con distintos horarios, en un primer momento sin recreo, en un segundo momento módulos de 90 y un recreo. Pero después, la escuela que está en condiciones de decir, yo no tengo ningún alumno que tengo que revincular a la escuela, decidiría ir intercambiando los días para que los alumnos de los otros años puedan empezar a ingresar. En esta situación estarían las escuelas privadas, que sabemos que hay una brecha entre algunas escuelas. Entonces, hay escuelas en que podrían estar en condiciones, si respetan el protocolo y si la entidad propietaria ha seguido el plan jurisdiccional, estarían en condiciones de primero, sexto, segundo, tercero, cuarto, en horarios distintos, para que no se aglomere la gente, y en días distintos. Pero eso, vuelvo a repetir, para que quede claro para la comunidad, no depende del municipio de Cañuela, el municipio habilita espacios que dependen del municipio. Dirección General de Escuela es la autoridad que determina si se comienzan las clases en Cañuela, si es voluntario, si es obligatorio, lo determina Dirección General de Escuela. Para eso se han enviado todos los informes epidemiológicos necesarios y de ellos han determinado que nosotros estamos en fase 4, riesgo medio, que implica que es voluntario, depende del director y de los padres que quieran enviar a sus hijos a la escuela y esta primera etapa va a ser revincularlos a la escuela para después seguir con los objetivos mínimos fijados por cada nivel y modalidad de dirección. La Comisión Mixta se va a reunir el día 11 y ese día va a salir de todas las escuelas que han presentado su protocolo de posible vuelta, se va a evaluar si se dan las condiciones, se eleva la regional el mismo día y yo pienso que de ese miércoles tendremos la semana esa, terminaríamos la semana y la semana siguiente, si hay alguna escuela que presenta los proyectos, estarían volviendo primero y sexto en algunos casos y en los otros los sextos años de alumnos que no han visto su vinculación directa con la escuela y se trata de volver a traer para que puedan alcanzar los objetivos que se ha fijado desde el nivel y la modalidad acá. Los que utilizan transporte de dirección general de escuela, que son los que contratan el consejo escolar, que tienen que tener un protocolo diferenciado, que es el que nosotros ya tenemos enmarcado, y otro los que van a utilizar servicio público de pasajeros. En este caso van a tener que los padres llenar una declaración jurada cada 48 horas firmando que los chicos se tienen que trasladar. Por ejemplo, tenemos algunos chicos que vienen de Virrey del Pino a la escuela 5 de Santa Rosa. Van a tener que llenar esa solicitud y van a poder utilizar el transporte porque, bueno, es una necesidad. Si bien se va a evitar ese contacto porque en los micros se pedía que sean utilizados los de servicios esenciales, si en el distrito se decide la vuelta, pasamos a ser, siempre fuimos los docentes, fuimos a docentes auxiliares servicio esencial. Dirección general de escuela, fuimos siempre servicio esencial y teníamos que trabajar. En este caso, los alumnos pasarían a ser servicio esencial y para eso los docentes tendrán que llenar el cuidar, que se llena cada vez que uno necesita salir, con ya, lógicamente, la información a las empresas que se comienza con el dictado de clase y los alumnos con una declaración jurada que deberán presentar ante las autoridades que lo requieran. Pero lo van a poder utilizar para poder que los chicos puedan regresar.